¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya vendido a refugiada a quien venido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido tan triste aquí conmigo? Sacando cuentas no voy a alcanzar con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? De un tipo como yo, de un rojo enamorado que con tenerte a mí tiene el mundo en sus manos que me pide a la vida y nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisador que no sabe contar, no tiene ni un centavo que no puedo ofrecerte más que su cariño que no quiero perderte y siempre estar contigo. Sacando cuentas no voy a alcanzar con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? De un tipo como yo, de un rojo enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos que me pide a la vida nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisador que no sabe contar, que no tiene un centavo que no puede ofrecerte más que su cariño que no quiere perderte y siempre estar contigo. de un pueblo ejemplos que nolies a ti tiene el mundo en sus manos que no quiere perderte y nada más ¡Te le pegue a la vida y nada más tu vida �� para pagar todo lo bueno que tu vida y nada más por verte. De un tipo como yo... de un tipo como yo... ¡Gracias por ver el video!